Yo creo que cuando se hace una obra en sentido social, sobre todo como esta, nos queda profunda satisfacción al inaugurar. Y que bueno, ¿cómo lo hicimos? Lo hicimos practicando uno de los principios que dice la administración pública, el sentido de ser corresponsables, de coordinar las cosas para que salgan de la mejor manera. Pio Cefas ubicó 25 mil dólares para el proyecto. Nosotros también pusimos 25, pero bueno, obras adicionales llegaron a sumar un total de 56 mil 579 dólares. Eso es lo que el gobierno municipal y Cefas, gobierno provincial, invirtió en esta obra. Yo creo que no nos pesa ni al Cefas ni al municipio haber invertido, no haber gastado, haber invertido en la salud de ustedes, queridos usuarios. Gracias por venir, es un día muy especial para nosotros, no se diga para la gente que va a hacer uso de estas salas de hidroterapia, hidromasaje, y en general para todos. Espero que le demos el mejor de los usos y que sea de mucho servicio para todos. Gracias, bienvenidos y buenas tardes. Primeramente quiero resaltar un hecho muy importante. El poder llegar a concretar esta obra, como dijo el señor alcalde, ha sido una participación conjunta. Y debo resaltar la decisión del gobierno municipal, en este caso los señores concejales, que tuvieron muy bien acoger este pedido de Cefas del gobierno provincial y decidir, en el seno del consejo, apoyar esta iniciativa. Destinar recursos para poder hacer esta obra para el beneficio de la gente más necesitada. En ese sentido, yo les pido un fuerte aplauso para los señores concejales, el señor alcalde, quienes por esa buena intención llevaron a esta obra. Muy buenas tardes con todos, señor prefecto, señor alcalde, vice-prefecta y a todos en general. Primeramente quisiera dar gracias a Dios por tener unas autoridades muy competentes y por ayudar a todos los que somos discapacitados. La verdad yo no puedo hablar mucho porque soy muy sentimental. Gracias a todos los que han contribuido en esto y espero que esto nos sirva de mucho para todos los que somos especiales en general y para todos los demás. Muchas gracias. Quiero decirle al compañero alcalde que cuando se aprobó el presupuesto siempre nosotros contemplamos en la aprobación del presupuesto así tal cual como dice la COTAT el 10% dedicamos a grupos de atención prioritaria y este es el presupuesto aprobado así que, señor alcalde, esta es su obra también es su obra realmente así que quiero felicitarles a todos ustedes en la compañera vice-prefecta que me acompaña esta es la obra que estamos haciendo es una obra social y pensando en esa gente más humilde, más sencilla la más necesitada que esto va a servir muchísimo y también para otras personas que quieran hacerse hidroterapia o hidromasaje y sacar un poquito de estrés aquí están Construyendo juntos el Hualaquiza que queremos Construyendo juntos el Hualaquiza que queremos Alcaldía de Hualaquiza Administración 2014-2019